saludo mi gente por aquí DJ Walter desde Miami y a partir de ahora escucharán salsa fin de año 2022 espero que les guste mi gente y feliz navidad para todos bendiciones porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más si me conformo como un liso solo tú me sabes tolerar porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad mi esposa tú, mi amante tú la compañera que todo lo da mi esposa tú, mi mundo tú la que en las malas no da un paso atrás mi esposa tú, mi amante tú la compañera que todo lo da mi esposa tú mi vida y siempre más hoy vuelves hoy vuelves hoy ya ves como haces tantas veces sin saber por qué tan solo cuando sientes que te falta amor aquel que no encontraste en otro lecho me pedirás perdón igual que siempre te arrepentirás lo sé y esperarás que entre mis brazos otra vez olvide todo el daño que me has hecho y lo siento porque sé que estás tan sola desesperada desesperada sin saber qué hacer y lo siento porque veo que no sabes lo que quieres y te has ido la y mil veces y mil veces que vuelves y lo siento porque ahora otro amor hay en mi vida que me quiere y me respeta que me ama y no me humilla y lo siento fue por tu amor lo que sentí volví a vivir volví a soñar volví a sentir ese calor que nunca más pude sentir y por tu amor me quedaré esperaré no lloraré porque vendrás tú me darás esos momentos que no hallé yo pensaba en algo así sin amor logré vivir pero desde que te vi solo te sueño no pensaba no pensaba que jamás algo fuera tan real que me hiciera transformarlo todo así y es que te quiero sinceramente internamente siento que te quiero descubro en un instante que importante es para mi tu cielo tus labios tus labios me señalan el camino que no dejaré y es que te quiero sinceramente internamente siento que te quiero descubro en un instante que importante es para mi tu cielo tus labios me señalan el camino que no dejaré adiós a todo lo que fuimos una vez momentos tan felices que se van me duele el corazón quisiera hablarte no ves que estoy sufriendo cada instante pero llegó el final y sigo amándote adiós amor me quedo solo consolando mi dolor adiós amor no me resigno sé que nunca volverás juventud y candidez recordaré serás la luz siempre tú en mi soledad en mi soledad en mi soledad en mi soledad espero que le guste mi gente salsa fin de año 2022 suel sueldo sueldo a conversar por un momento olvidemos todo lo demás la casa la casa los muchachos las cosas del trabajo y démonos un tiempo para hablar dejemos un momento de pensar en los problemas que nos suelen preocupar hoy quiero simplemente parar esa corriente que no nos deja tiempo apenas para amar hoy quiero estar cerca de ti pero de veras hoy quiero contemplar contigo las estrellas te arrullaré con esas lindas melodías con las que conquiste tu amor y te hice mía hoy te diré más de mil veces que te quiero tantas veces que he callado lo que siento y con tu mano muy apretada entre las mías te pediremos al Señor que nos mantenga unidos hasta en la otra vida aunque no me creas si me lo propongo lograré olvidarte porque al fin de cuentas no soy tan cobarde y termino todo una de estas tardes no será difícil buscar algún sitio donde refugiarme donde nunca más vuelvas a encontrarme y después llegues a mí demasiado tarde déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte de este corazón que de tanto amarte ha quedado en penas ya no tiene carne déjame enseñarte que en este momento lo más importante en este jardín es la flor que nace que si no reina el amor lo demás no vale qué ganas de verte hoy de estar a tu lado sentir que estoy vivo qué ganas de amarte amor de estar como siempre en tus brazos cautivo qué bueno que estés aquí en este lugar por un tiempo prohibido en esta habitación donde los dos a querer aprendimos soñaba despertar en tu piel sentir nuevamente el calor de tu cuerpo y en lo sublime de un beso volver a nacer moría de las ganas estar a tu lado quería que supieras que no te he olvidado que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti moría de las ganas y amarte de nuevo en este lugar donde hay tantos recuerdos donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder moría de las ganas y amarte de nuevo y amarte otra vez yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo es difícil mi amor más difícil de lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar no te apartes de mí oh no yo pensé que con tanta experiencia conocía todo y contigo aprendí que el amor no le importa quién sabe más y que el tiempo nosotros no existe por todo lo que veo en ti no te apartes de mí oh no todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti y resulta que tú no estás aquí esos seres de quien no sabe nada me ha sabido hacer feliz otra parte de mí no no me despierta sin una caricia y encendido tú sin darme cuenta ha sido tú que mientras yo dormía me apuesto junto para amar de nuevo y ya después tomarlo de tu juego ya se activa mi piel de extremo extremo y antes de amar sentí tanto deseo como animar en época de celo entonces me tomas con toda tu fuerza con toda tu maña sin darme cuartel y sin bandera blanca así entre tus brazos voy a otra batalla entonces me tomas sin mi alma sin tregua con todas tus ganas sin darme cuartel y sin bandera blanca y somos amantes batiendose a muerte ven ven dame un beso ven no discutas más amor ahora ven abrázame ven no puedo creer y al besarte siento así del mundo se me van los pies batame a tu vida no me dejes ser casualidad causa perdida quiero ser tu posibilidad por siempre más todo y lo sé que lo sé mi intimidad en soledad todas tus dudas que se puedan disipar de ti amándome porque siempre me preguntes yo te canto no me dices que porque te quiero tanto es tan fácil para mi decirte cuanto yo te estimo yo te aprecio yo te amo porque tú me conociste siendo un niño me enseñaste a ser un hombre con cariño me hablaste de otra vida de otro mundo poco a poco tú me hiciste más profundo y todo te lo dejo a ti cada vez que tú me miras soy feliz porque siempre tu sonrisa es para mí cada vez que tú me hablas creo en ti porque cada cosa tuya es para mí y no hay nada que yo pueda desear que no te nega en un instante nada más porque hay amor como el que tú me das y es por eso que te quiero de verdad la vi pasar a lo lejos y no la reconocí será que el tiempo ha trazado en su cuerpo otro vivir y de repente me vi viajando aquel ayer te vi protegiendo aquel querer su rostro ya tiene huellas la toalla es verde gris será en el alma una pena que ha opacado su existir como quisiera llegarme a ella y despertar el sentimiento el suspiro ella con el cuerpo aprisionado entre sombras y letargos ha dejado de vivir ella se que adentro existe bella y solamente con un beso podrá salir no podrás vivir sin mí porque casi todo te enseñé porque fui quien te hizo mujer no podrás vivir sin mí soy tu hombre sin condición porque yo escalve en tu colina no podrás vivir sin mí soy el hombre que a ti te guía porque soy capitán de tu barco soy quien descubrió como excitarte lentamente soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia soy a quien le diste soy lo mejor de tus encantos soy quien te enseñó soy profesor de lo que sabes soy el que conoce los secretos de tu cuerpo soy el que te calva cuando tú me estás rebelde ese soy yo siento de pasar tanto tiempo vacío sin beber tu aliento yo lo sé si podré comparar el dolor con el sufrimiento como fue que tu risa y mis sueños lo graban el viento como fue yo no sé quiero ver que tu piel y mi piel se estremecen en un mismo encuentro y poder recorrer tu interior y exterior en un mismo tiempo y sentir que te tiende el deseo por sentirme cerca junto a ti junto a ti huésped en tu vida en tu ser en tu alma soy tu mejor huésped no hay quien pueda apagar esta llama que quema las ramas de ese árbol que siempre fue de color verde huésped deseado y querido en tu carne amando con ganas tus caricias abrazos y encantos me rogan el alma y es del fuego que emana tu vientre de donde estoy huésped te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida te quiero porque eres mi amante y también mi amiga te quiero por lo que tú eres te quiero como nunca quise te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice te quiero por haber soñado con mis mismos sueños te quiero por haber sufrido con mis sufrimientos te quiero por lo que tú eres te quiero por tus sentimientos te quiero porque has compartido mis penas mis llantos y mis desalientos por eso te quiero te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaventuras por eso te quiero tengo hoy una eternidad para quererte más un beso aquí en mis labios que te hará soñar un atardecer gozando en soledad pero tú no estás tengo hoy una vida llena con un corazón un disco dando vueltas en aquel salón una casa entera que te extraña amor pero tú no estás tú no estás tengo aquel te amo tú no estás un beso aquí en mis labios tú no estás un ramo de ilusiones junto a la ventana tengo casi todo tú no estás tengo aquel motivo tú no estás lo bueno y lo prohibido pero tú no estás algo aquí escondido que te voy a dar tengo casi todo pero tú no estás pero tú no estás tú te entregas en mis sueños y eres mi único pensamiento y este amor que llevo dentro ya no puedo contenerte contenerlo te deseo te imagino en el aire sonriendo contigo no te tengo te persigo y en mi mente eres como un delirio y maldito la suerte de amarte a muerte vino a tenerte contigo amor amor que enloquece y ansija y que duele que ya ni desgada el cuerpo y el alma amor que no duerme ni cesa ni muere amor que mata Amor que se miente, profundo en la mente, quita la calma, la risa y el habla, amor que se quiere y no puede tenerse, amor que mata, amor que mata. Matándome así, con tanto temor y censura, llego a creer que dudas, que no estás segura de mí, yo sé que no soy un tipo de amante perfecto. No soy en verdad el gran ideal de tus sueños. Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo siento. Pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los defectos. Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo siento. Pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los defectos. Reconozco que me enamoré de la manera que no imaginé y en el aroma que encontré en tu piel me sumergí una vez y allí estuve escondido. Me sentí el dueño de tu corazón y en mi locura perdí la razón. Y en un momento me faltó tu piel no sé qué voy a hacer porque no estás conmigo. Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza. Y cuántas veces he escrito tu nombre en el espejo esperando que vuelvas. Si me llevara tan solo un instante para hablar conmigo. Si me creyera que no soy nada tan solo un instante para hablar conmigo. Si me creyera que no soy sumante, que no soy nada tan solo un amigo. Estamos grabando Salsa Fin de Año 2022. Totalmente en vivo. Gracias por el apoyo, DJ Walter. Me sentí el dueño de tu corazón y en mi locura perdí la razón. Y en un momento me faltó tu piel no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo. Reconozco que me equivoqué, no vi en tu cielo forma de perder. Pero te juro que ya se acabó lo que nunca empezó por favor te lo pido. Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza. Y cuántas veces he escrito tu nombre en el espejo esperando que vuelvas. Si me llevara tan solo un instante para hablar conmigo amor. Si me creyera que no soy tu amante, que no soy nada tan solo un amigo. Con la vida en las manos y un te quiero en los labios. Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad. Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos. Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar, por irte a buscar. Con un beso en los labios voy a seguir tratando. Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar. Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño. Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal. Que ha sido inmortal. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí. La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti. El más útil y excitante refugio de un beso que un día te di. Amor. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo. Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo. Luego hacerte el amor pero no solo un momento. Luego gritarte a morir todo lo que quiero sentir. Y así de esta manera después de la entrega volverte de nuevo a decir. Esa me abraza, me muerde, me muévete loca. Dame un beso en la boca. Esa me abraza, me muerde, me muévete loca. Dame un beso en la boca. Dame un beso en la boca. Puede ser la noche clara o ese brillo en su mirada. Ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer, cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual, a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer, su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer, cuando asume su papel En el fuego del amor Ey tú La que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mí O es que no te interesó Si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y porque no lo intentas Pruébame Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso Cuánto pueda hacer Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Es difícil para mí El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás Junto a mí Junto a mí Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el niño aquel Que piensa A caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso Ante el mundo Vivo hoy Vivo Convencido De que eres para mí Te fallé Y sin embargo Estás aquí Me recibes Con el rostro Con el rostro Del amor Y revives La pasión Que en el principio Nos unió Eres El sentido De mi paso Al caminar La razón Que me estimula A continuar Que la amiga Compañera Garante Mi mejor Regalo Eres tu Mi gran Razón de ser Yo te pido Mi amor Que a mi lado Te quieres Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel Guardián En las buenas Y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él Lo que quieras Toma mi alma También Cuando la tuya Te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta En las noches Pero por Dios Amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle Mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Si lo piensas mejor Notarás que no miento Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle Mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Y un ferro pera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Salsa fin de año Salsa fin de año 2022 Gracias Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver De noche me paso pensando Sin saber qué hacer Buscando tal vez una excusa Para dialogar Para decirte que en verdad Para decirte que en verdad No te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad Desde ya me olvidé Pero dentro, dentro Muy dentro, muy dentro De mí Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia en el tiempo Me ayudan para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón Uh, 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 uh Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo te viví en la inmundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Tener en cuenta que aún no es que a tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Salsa fin de año 2022 Gracias, gracias Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Pero parece artificial Aquí todo es triste Mi ausencia se juntó Mi vida feliz Y no siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad puedo sentir Con que sonarán Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Con que sonarán Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Hoy Analizando la situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Poció tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas Vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado El momento De la despedida Mira a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas Que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me aleje sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable Por hacer sufrir A esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Háblale Háblale Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Háblale 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 Soy un don Nada Háblale 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 Sobresaltos Háblale Extraño Pero mío Mi mundo es complicado Difícil De explorarlo Difícil De vivir Pero es mío Es el mundo mío Lleno De triunfos Y fracasos Virtudes Y pecados Y en él No cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original, hacer una locura y soñar? En tu mundo no hay nada de espontaneidad, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada Haz el mío, yo tengo un mundo mío y voy a compartirlo con alguien como yo Sueños de amor y fantasías serán las normas mías para regir mi vida Mi mundo es complicado, difícil de explorarlo, difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original, hacer una locura y soñar? En tu mundo no hay nada de espontaneidad, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada Padre mío, yo tengo un mundo mío y voy a compartirlo con alguien como yo Así es el mundo mío, sólo mío y en él no cabes tú Todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed y dormida Confundió mi nombre, la sentí tan moraz Tan amante y su tiempo nunca, no fue conmigo y con resignación Soporte la cabeza al decirme, de frente a sus planes Y así llegué hasta el hoy, cuando tomo su maleta y sin rumbo La trago la calle Quizá ella tenga razón, será en un infierno al hacerle el amor Si esta me confesó, que muere por esa piel, que es un experto en el oficio del placer Mas no me sorprendió, esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché, murió un instante lo sé, pero es que ya no la podía retener Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé, que has hecho en mí, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Tal vez te vi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez te vi portarme bien Ser un poco mejor Ser lo aventurado Ser lo mujer Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Muy temprano esta mañana Salió una vez de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad No hay de puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que es perdida En alta mar Está clamando Que la vayan a buscar Pues te ha azotado Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás Se irá Me desespero Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos para amar Me dices verme no quiero molestar Y ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento vos besar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya no me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Espero que le guste mi gente Que nada me lastima Espero que le guste Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Salsa fin de año Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasa sin ti Lo comparte, lo comparte, lo comenta Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Gracias, gracias Y recuerda seguirme En todas mis redes sociales DJ Walter, el más sonado Gracias Se les quiere